Maris me quedó increíble, ¿quieren verla? Y que sacó su celular y al momento que hizo así, de que hizo así, una vieja en tetas, y dijo, no, 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 perdón, es que es una clienta. Y dice Diego, que dijo, pura verga, güey, porque la morra estaba como parada frente al espejo así, güey, así en tetas, no era como morra así dormida en quirófano tetas, o sea, era una morra frente al espejo así en tetas, entonces, y ya, y eso, pero.